Hola a todos, yo soy Paula y vengo con mi TBR de la Reading Rush 2019 Para los que no sabían, la Book to Baton que lleva ya muchos años haciéndose ahora se llama The Reading Rush Y Ariel lo anunció hace un tiempo y lo más choro es que hoy día tenemos una página web que se llama The Reading Rush.com En la cual nosotros nos creamos un usuario, podemos participar de foros y además ir poniendo el avance de cómo vamos en cada uno de los desafíos Y por cada desafío que uno va logrando puede llevarse como una badge, como una medallita que dice así como yo logré este desafío Para este año eliminaron el desafío de leer 7 libros en una semana Así que tenemos 7 desafíos pero ninguno de ellos es como el típico libre del último sino que cada uno tiene su prompt Pero si uno logra los 7 libros en una semana igual se lleva una badge Entonces yo como siempre voy a intentar leer 7 libros en una semana y como siempre probablemente no lo voy a lograr Pero aún así casi todos mis libros sirven para más de un desafío Entonces así por lo menos trato de lograr los 7 desafíos Haciendo que un libro sirva para más de un desafío Así que bueno, de todas maneras abajo voy a dejar la página, voy a dejar mi perfil de The Reading Rush Voy a dejar mis redes sociales y todo lo que es las explicaciones de los desafíos, los videos que ha subido Ariel con Relin Y eso, así que sin más demora vamos con los libros que voy a leer Ya, el primer desafío es leer un libro que tenga alguna tonalidad de morado en la portada Y bueno, yo tengo 3 libros que sirven para este desafío Se los voy a mostrar El primero es el libro de la selva que tiene este como sello morado en la portada Y es como un anuncio en realidad pero tiene morado en la portada así que lo voy a tomar como válido Por otro lado tengo Calamity Que como alguna de las personas que me conocen sabrán soy muy mala terminando las sagas Así que bueno, tengo avanzado la saga Los Reconers de Brandon Sanderson Pero aún no leo Calamity porque soy pésima Así que como Calamity tiene morado en la portada está en mi lista Ahora este es más largo así que vamos a ver si llego a él El último libro que tengo ya es como en verdad el super mega comodín Se llama Kiltros Y lo hizo una autora e ilustradora chilena que si no me equivoco también es arquitecta Y lo que hizo fue recopilar los típicos Kiltros o perros mestizos por así decirlo que hay en Chile Entonces es básicamente un picture book Un libro o álbum pero Es mi última opción El siguiente desafío es leer un libro siempre en el mismo lugar Y esta vez decidí como desafiarme a mí misma Y como ir al gimnasio es súper aburrido Súper, súper aburrido Lo que decidí fue leer un libro en el gimnasio Que es lo que he estado haciendo ahora último cuando hago como la elíptica Saco el teléfono y pongo un libro Y mientras hago la elíptica leo Así que elegí uno cortito así para eso Porque tampoco voy a hacer como mil horas de elíptica a la semana Pero el que elegí es la segunda parte de un libro que leí el año pasado en el Kindle Quizás fue el año anterior y a esta altura Se llama Hope Y es de Greer Cooper Que se trata de una chica que quiere ser bailarina profesional Y de todos los desafíos que tiene para llegar a eso Así que el siguiente libro es Hope De Greer Cooper Ese lo voy a leer sí o sí Porque es como el único que puedo leer todo el rato en la elíptica El tercer desafío que tenemos en The Reading Rush Es leer un libro que yo haya querido leer el año pasado Ahora, me costó caleta encontrar qué libro quería leer el año pasado Porque no me acordaba Y la verdad es que la mayoría de los libros que no leí el año pasado Los he terminado leyendo lo que va del año Porque he sido muy muy buena lectora y muy muy mala Veedora de series por lo mismo Pero el único que encontré Y para eso tuve que acudir a mi planner Aquí, planner En la cual anoto todos los meses Que es lo que quiero leer Así Y en la cual muchos meses he fallado estrepitosamente Pero en los tres meses que tengo recopilados del año pasado Lo logré bastante bien Y si no, ya los leí Entonces, el libro que encontré Fue desgraciadamente un libro largo Pero Seguimos con la tónica de terminar sagas Es El Catalejo Lacado De Philip Pullman Que es el tercer libro De la saga O más bien la trilogía De la materia oscura Que empieza con la brújula hora Más encima va a haber una serie De esta saga Entonces igual Quiero terminarlo Y me gustan mucho los personajes de esta saga Así que espero De verdad Llegar a este Aunque sea Enorme Pero Este El Catalejo Lacado El Cuarto desafío Me informa la página web Aquí de Reading Rush Es Leer el primer libro De un autor Y para eso elegí La temporada de accidentes De Moira Foglito Que me lo regaló la tole Para navidad Así que Encontré que era Súper buena oportunidad Para leerlo No es muy largo Tiene como menos de 300 páginas Así que yo creo que Es Lograble Espero Así que Este es mi Libro para El primer libro De un autor El cuarto desafío El Quinto desafío Es leer Un libro que Su personaje principal No sea humano En general Todo el mundo así Pensando en fantasía Lo que se yo Yo elegí La telaraña de Carlota O Charlotte's Web De Evie White Que El protagonista aquí No es la niña Sino que es el cerdito Y la araña Así que Esta es mi Mi opción La telaraña de Carlota Y Obvio Súper corto Con suerte 200 páginas Así que Este sí que lo hago Y el Siguiente desafío Es leer un libro Que al menos Tenga 5 palabras En su título Y para este Elegí Este que tengo Hace Quién sabe Ya cuánto tiempo Ya No sé Cuando lo compré Quizás hace 2 años Cuentos de buenas noches Para niñas rebeldes El cual no Debería demorarme mucho Es de Elena Fabilli Lo que hace es recopilar Historias De 100 mujeres Como destacadas En sus áreas Hay de todo Y es precioso Y en realidad En verdad De verdad De verdad Debería lograr leer Este libro Pero Si no lo logro Como dije Tengo libros Que sirven para más De un desafío También tengo La temporada De los accidentes Como dije anteriormente Porque también tiene 5 palabras En el título Luego Bueno Y también Si no Ya Así El libro de la selva También tiene 5 palabras Y el ultimísimo Desafío es No es leer 7 libros En una semana Sino que es Un clásico Leer el libro Y ver la película Este Escogí Si soy pésima Locos, ricos y asiáticos De Kevin Kwan Que en realidad Me tengo a caleta Lo encontré Una super oferta En el supermercado Entonces Esa es como Mi opción Y tengo muchas ganas De ver la película Así que Esta es como Mi primerísima Primera opción Pero De nuevo Si no llego a él Porque todos los demás libros Me ocuparon mucho tiempo O porque este es muy gordo El libro de la selva Tiene dos películas Al menos Para las que puedo ver Y La treña de Carlota También tiene película Así que Ahí Tengo mis opciones Para lograrlo Bueno Si El tiempo me acompaña Y el trabajo me acompaña Los libros Que voy a leer Principalmente Para este Esta book to baton Son Todos Haciendo una tora Aquí Guapá 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 Uno Dos Tres Todos estos Y yo soy pésima Siempre hago lo mismo Siempre elijo libros gordos Me gustarán los libros gordos No sé Pero aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Así que Bueno Si tengo suerte Lograr leer Todos estos Si no Al menos Espero lograr Todos los desafíos Ya llevo esperando Un montón de tiempo Que anuncié En la Reading Rush Incluso cuando anunciaron Que iba a ser distinto Que íbamos a tener La página web Que íbamos a poder poner Nuestros avances de lectura Lo encontré Demasiado Demasiado emocionante Porque me encanta Ser lista Y me encanta Tener dibujitos Y cuestiones Así que es Ideal Así que Voy a dejarles De nuevo Mi perfil Abajo De Reading Rush Los videos Pertinentes Y espero poder subir Videos De los desafíos De video O contarles un poco Cómo me va leyendo Cada libro A ver si logro grabar En donde Se lee Cuando lean en el gimnasio Aunque en el gimnasio Está prohibido Llevar cámaras Y sacarse fotos O grabar videos Pero Voy a ver si lo hago O por lo menos decir Hoy día lo logré No lo logré Y voy a aparecer Toda roja Porque yo Soy Pésima En esto De la rojicidad Después de hacer Ejercicio Pero creo que va a ser Entretenido verlo Por lo menos para mí Para cuando yo vea Los videos Y digo Ridícula Así que Esa es como Mi Mi tónica Para este año Tratar de De recopilar Lo más posible La experiencia Y usar mucho Mucho la página web Así que Nos estamos viendo Nos estamos leyendo Nos estamos Instagrameando Y todas esas cosas Durante The Read-In 2019 De todas maneras Como ya saben Nos vamos a ver En el sitio web Y en una de esas Acá en Santiago Se hace un Read-In Que es parte De las nuevas actividades Que incorporaron Este año Y quizás Vaya también A ese evento Dependiendo de que hora sea Y en que parte de Santiago Sea el que se haga en Santiago Porque Como dije Salgo a las 6 de trabajar Nunca salgo a las 6 de trabajar Así que Eso Nos vemos En Julio Del 22 de Julio Al 28 de Julio Si no me equivoco Son las fechas Que no había mencionado antes Pero Se viene Se viene Se viene Se viene Y va esperándolo mucho rato Así que estoy demasiado emocionada Eso Bye Bye